El dirigente del Partido Acción Nacional en Sonora, Juan Valencia Durazo, indicó que cooperarán con el gobierno federal por el bien de los ciudadanos. Esto, ante el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales, resaltando que la relación será respetuosa y en igual circunstancia considera que habrá respeto también hacia los sonorenses. La Sonora estará fuerte en el Congreso Federal, cinco diputados de mayoría, varios pluriluminales, en el caso de Leslie Pantoja y de Everton Neblina, son dos, y estamos esperando que entre por ahí otra persona, otro tres, otro, entonces serían varios diputados federales sonorenses, tendríamos una fuerte bancada y bueno, pues vamos a cooperar con el gobierno federal por el bien de los ciudadanos y en igual circunstancias consideramos que va a haber respeto para el Estado de Sonora. Mencionó que se buscarán las alcaldías de Guaymas y Navajoa debido a que los resultados fueron muy cerrados, con lo que llevarán a cabo la situación hacia los tribunales. En cuanto a la presidencia de la República, dijo que se muestran respetuosos de la elección. Felicitó a los sonorenses que acudieron a las urnas el día domingo, resaltando que la participación ciudadana en el proceso fue trascendental para la democracia. Pues los datos del PREP y los nuestros, los números que actualmente tenemos, nos dan ganancia en 45 municipios del Estado de Sonora, en 5 diputaciones federales de las 7 que estuvieron en juego, en 12 diputaciones locales por lo pronto, porque hay otras que todavía no terminan, que están muy pegadas y aún no terminan, terminamos de recabar las actas. Y bueno, pues con estos datos podemos decir que el Partido de Acción Nacional en Sonora tuvo un balance positivo. Ganamos alcaldías como Hermosillo, San Luis Río Colorado, en el norte también Magdalena y Cananea, en el sur de Chocoa y Guatabanco, y claro, bueno, la cuna del panismo que es San Luis Río Colorado. También buscaremos otras alcaldías en las que los números están muy cerrados, esto por la vía de los tribunales, algunos distritos y alcaldías, específicamente Guaymas y Navojo. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.